¡Sí! Meros Recochan Boys presenta... La película de la semana. De la vida real hemos sustraído... Anillos, pasión, relojes, amor, intriga, suspenso, horror... Bárbara y Oliver Ross. ¡Un momento, un momento! ¿Cómo te llamas? ¡Bárbara! Empezó... grandioso. ¿No estás feliz? Más que eso, soy más que feliz. Estoy callado. Es como un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Sus copas son preciosas? Macarad. Yo no sabía nada de esto antes de conocer a Oliver. Todo les funcionaba a los Ross. Solo quisiera golpear tu cara. Quiero el divorcio. Tendrás que matarme. ¿Cómo detener a alguien que no quiere quedarse? ¿Y cómo deshacerse de alguien que no quiere irse? La Guerra de los Ross. ¡No te voy a volver. ¡Voy a volver mi vida! ¡Voy a volver mi vida! ¡Voy a volver mi vida!